¿Será que Bloxburg gratis fue un fallo? Hoy vamos a estar hablando de Bloxburg gratis y por qué en lo personal siento que pudo haber sido un fallo. También estaremos viendo algunas cosas que pasaron involucrando a todo este evento porque, oigan, han pasado muchas cosas. Que verdad, ya quería traer un video así como que recopilando lo más importante de este evento porque siento que fue algo que cambió definitivamente el juego. Porque si tengo los gráficos al tope, mi cara se ve como plastilina. No tiene textura, oigan, no tiene sombra. ¿Qué está pasando? Uh, ahí se ve un poco mejor. Hoy vamos a estar hablando desde jugadores ya viejos eliminando casas de jugadores nuevos, la racha de jugadores de Bloxburg flopeando y varias cosas más. Entonces, quédense a ver todo el video. Empecemos con la fecha de salida. Voy a ir como que conduciendo por el mapa y me voy a poner así en spots bonitos mientras hago este video. Pero bueno, empecemos con la fecha de salida. Bloxburg se hizo gratis el 15 de junio de este año, del 2024. Que mucha gente no se lo esperaba, de verdad. A todos nos cayó como sorpresa porque, de repente, puff, un día Bloxburg dijo gratis este día, vámonos todos. Obviamente se creó un hype, se creó una emoción alrededor de ese evento porque era lo máximo que Bloxburg buscaba. O sea, realmente Bloxburg todo el tiempo lo que buscó es como que hacerse gratis. Entonces, todos estábamos súper emocionados. Ya se imaginarán todos los jugadores viejos, incluso la gente nueva, obviamente, para los jugadores nuevos que van a poder probar el juego sin necesidad de pagar 25 Robux. O sea, era el evento, yo creo, uno de los eventos más grandes como de toda la plataforma. Hace años que no visito esta gasolinera. Bueno, como pueden ver, no soy el mejor estacionándome. Pero sí, oigan, de repente fue noticia eso. La verdad, la mayoría de gente, incluyéndome, obviamente, estábamos muy emocionados. Pero desde eso se me hizo un poco raro. Ahí empezamos con las fallas porque que lo hayan anunciado así como que de repente y sin nada más porque realmente no anunciaron si iba a haber un cambio del mapa, si iba a haber una actualización con lo que es como tal el juego. O sea, el mapa no solo hacer el juego gratis, sino que incluyeron una actualización grande. Pues no, eso fue lo primero. O sea, nada más hicieron el juego gratis. Como que solo decidieron hacerlo gratis, no metieron nada más, no nos informaron si iba a haber un mapa, un mapa nuevo, cambios. Eso, más que nada, sí nos lo informaron en un video que todos los planes que tenían a futuro Bloxburg. Pero obviamente la gente pensaba que iba a haber una renovación del mapa junto con el juego haciéndose gratis. Entonces estuvo medio raro eso. Para empezar, no nos dieron nada. Fue una oportunidad súper fallida, en mi opinión. ¿Y qué está pasando con la ciudad? ¿Por qué se ve así? Les digo que mis gráficos están medio bugueados. Pero desde ahí, punto número uno, no nos dieron absolutamente nada más que hacer el juego gratis. Eso sí se me pareció una oportunidad súper desaprovechada. O sea, pudieron haber metido literalmente, claramente cuando te dicen que un juego va a ser gratis, pues te esperas de un evento de tal magnitud, algo más, ¿no? Como que un complemento, pero no, nada, nada. O sea, se los juro que nada más fue de que gratis. Creo que nos dieron una actualización como que un día antes o dos, pero fue en que renovaron nada más algunos objetos. O sea, no fue nada. Se los juro que el mapa sigue igual. Ahorita con esto que nos han metido del evento de verano y todo eso, pues es diferente. Pero pues son eventos limitados. O sea, esto no se va a quedar en el mapa. Entonces, desde ahí empezamos mal. No tuvimos ningún tipo de actualización junto con la salida de Bloxburg como un juego gratis. Aria me va a tomar mi chocolate caliente porque si no esto va a ser un chocolate frío. Esto me hace pensar que a lo mejor Bloxburg siendo gratis pudo haber estado muy anticipado. No sé, capaz no lo pensaron. O a lo mejor es parte de un plan super mega desarrollado por Coffee Stain. Quién sabe, pero en mi opinión no fue la mejor idea haber hecho gratis el juego sin habernos dado una actualización más. Entiendo que puedan pasar errores, que puedan pasar fallos con el juego, pero era el evento más grande de Bloxburg. O sea, se merecía mucho más. Y con eso, literalmente en relación a eso, punto número dos, no tenemos mapa nuevo. Bloxburg nos prometieron, literalmente nos prometieron en el video que subieron ya hace unos meses, explicando los planes a futuro con el juego, que tendríamos una renovación del mapa. Mínimo en verano. Ahorita ya estamos en verano, justamente. No dijeron, obviamente, qué fecha de verano. Pero ya estamos aquí, julio, finales de julio, ya va a ser casi agosto. Y no nos han dado nada del mapa, ¿no? No tenemos ninguna noticia. Creo que esto es lo que más quiere la gente, sinceramente. ¿Qué hace este gnomo aquí? ¿Este gnomo? ¿De verdad este gnomo siempre está aquí? ¿O nada más me aparece a mí? Obviamente lo que la gente quiere es una renovación del mapa, pero o sea, ni siquiera nos han dado eso. Y no, solo no logro entender. O sea, no logro entender más o menos qué es lo que quieren hacer o qué están buscando. Porque lo peor de todo es que no nos informan. O sea, sí tenemos community managers en Twitter que, pues, suben... Ellos suben los teasers y así de las actualizaciones, que son las filtraciones que a veces les muestro aquí en el canal. Pero fuera de eso no tenemos a alguien que funcione como un vocero del juego, que básicamente nos explique qué está pasando con el juego y cuáles son los planes. O sea, nos tienen un poco silenciados de cierta manera. Porque no tenemos noticias sobre el mapa aún. O sea, no sabemos ni qué van a renovar. No sabemos si lo van a expandir. Bueno, es muy probable que lo vayan a expandir, obviamente. Pero no tenemos ninguna noticia. O sea, no entiendo por qué nos están... O se están reservando todo y no nos dicen absolutamente nada. Yo siento que deberíamos mínimo detener a alguien que nos explique qué está pasando. A lo mejor que no nos dé detalles. Está bien que no nos dé detalles. Pero que mínimo nos pongan el contexto de por qué no han salido las cosas. Por qué nos prometieron que iban a salir. Pero a lo mejor hubo retrasos, a lo mejor hubo fallas. Y eso es precisamente lo que queremos saber. Eso es precisamente lo que la comunidad quiere conocer. Obviamente entiendo la incertidumbre. Porque nos han prometido mucho. Entonces, obviamente esto no quiere decir que no vaya a salir una renovación del mapa ni nada. Pero en mi opinión, obviamente sí ocupamos un poquito más de comunicación. Mínimo de parte de ellos hacia nosotros. Siempre que me meto a Twitter, oigan, se los juro que es como un caos. Es una zona de guerra en Twitter contra Bloxur. Entonces, eso es lo que no me gusta. Como que haya mucho hate dirigido a esa parte del juego. No sé, siento que pueden trabajar mucho mejor en esto. O sea, no simplemente que el juego no se encamine a crear como una barrera con sus jugadores. Porque ahorita también vamos a hablar de otras barreras que el juego ha puesto. Empezando por las actualizaciones pequeñas. De hecho, ahorita mismo... Ay, ¿saben qué? Me voy a resetear. Voy a saltar y justo en el medio me voy a resetear. ¡Oh! Ay, no funcionó lo que quería hacer. O bien, ¿qué pasa si me reseteo aquí? ¿Me caeré? Oh, my... Empecemos con analizar la actualización de este mes. Que es de verano, ¿eh? O sea, estamos hablando de la actualización de verano. Que es de las más importantes, obviamente. Porque es una época donde la gente ya está de vacaciones. Quieren jugar más. Y pues, era súper obvio. Porque simplemente nos habían dicho que Bloxburg iba a ser gratis en verano. Así que mínimo nos esperamos una actualización más grande. Pero, de verdad, esto. Para una actualización de verano. Me estás tomando el... O sea, no puede ser posible. A menos que nos vayan a dar algo esta semana. Que se supone que hay nueva actualización. Porque nos dieron un teaser en Twitter. A más que, oigan, no les traje videos de eso. Porque el... El... La filtración está medio flop. Sinceramente no se ve mucho. Pero si logro acordarme. Aquí se los pongo en pantallas. Como una casita. No sé, a mí me da vibes que es como una casita de jardín. De estas donde guardas tus herramientas y sí. Pero déjenme en los comentarios que creen que sea esto. Pero bueno. Con la actualización de verano de este año. Solo nos dieron como 8 cosas. 9 cosas. O sea, literalmente. Hasta estas 3 cosas de aquí. Son de la actualización pasada. O sea, ni siquiera son de lo que es nuevo. Que digo. Sinceramente no importa. O sea, yo sé que obviamente están planeando algo mucho más grande. Pero... ¿Por qué caer tan así? O sea, pudieron haber metido un poquito más de cosas. Haberle puesto un poquito más de empeño. Pero esto parece que nada más están haciendo lo más mínimo. O sea, que ni siquiera se están enforzando. Solo están haciendo lo mínimo. Y eso obviamente a mí no me gusta. A la comunidad no le gusta. Desde Halloween del 2023. O sea, hace como que 8 o 9 meses. Que tenemos las actualizaciones. Muy pequeñas. O sea, la actualización de Halloween del 2023. Estuvo muy muy buena. Fue cuando nos metieron aquí todo lo de la mansión embrujada. No sé si se acuerdan. Que estaba justo por acá de este lado. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Por qué está flotando así? Es obviamente porque está buggeado. Pero... Nunca me había pasado. Pero bueno, sí. Si no se acuerdan. Por acá nos habían metido una mansión embrujada. Es de las mejores actualizaciones. Se los juro. Me divertí tanto en esa actualización. Porque nos metieron todo un cuesto. O sea, todas unas misiones que teníamos que completar. Sin mencionar el modo construcción. Que estaba lleno y lleno de cosas nuevas. O sea, 10 de 10 es actualización. Pero a partir de esa actualización. No nos han dado actualizaciones tan llenas. O sea, han sido muy cortas. Les digo. Han sido como el mínimo. Entonces es obviamente algo de lo que los jugadores también se han dado cuenta. No solo jugadores normales. O sea, se los aseguro que youtubers de la comunidad inglesa más que nada. Se han estado quejando de esto en Twitter. Igual como que no hay una respuesta. O sea, se me hace muy extraño. Sinceramente, ¿quién quisiera esta cantidad de objetos para una actualización de verano? ¿Qué digo? También nos dieron esta otra parte de la actualización. Que es lo del mercado de comidas. ¿O qué será? Esto es como una feria de comidas. Esto sí está súper. Yo quisiera que lo dejaran para siempre. Pero pues no se puede. No sé si las comidas van a ser permanentes. Según yo sí. Según había leído que las comidas estas del feria de comidas iban a ser permanentes. Pero bueno, esta es una parte muy cool de la actualización. Pero fuera de eso como que solo nos dieron objetos. O sea, y más cuando el juego ya es gratis. O sea, te esperas más porque el juego ya se hizo gratis. O sea, ese objetivo ya lo lograron. Pero simplemente no logro entender por qué nos dan estas actualizaciones tan mínimas. Todo, todo esto al final atribuye a que haya una cantidad menor de jugadores en el juego. Que de hecho, ahorita vamos a entrar en eso un poquito más a profundidad. Pero sí, o sea, todo esto va a llevar a que el juego simplemente pierda jugadores. Pierda esa lealtad que podrías tenerle al juego. Simplemente porque obviamente ves que los desarrolladores ni siquiera le están poniendo atención. Me vine aquí a TikTok. A Tikitaka. Porque les va a mostrar un TikTok que a mí me dolió. O sea, sinceramente lo vi y yo dije ¿Qué? ¿Cómo está pasando esto? Dice, los nuevos jugadores arruinarán el juego. Entre comillas. Es porque se supone que los nuevos jugadores eran los que iban a arruinar el juego. ¿Se acuerdan? Un jugador viejo está eliminando una casa a un jugador nuevo. Decían que los jugadores nuevos iban a ser los que arruinarían el juego. Pero somos nosotros, oigan. Somos nosotros los que deberíamos poner el ejemplo. Nosotros eliminando las casas de los jugadores viejos. Dice, contexto. Los que pagaron 25 Robux no quieren que los pobres arruinen su comunidad. Yo no entiendo ese hate. Literalmente la gente nueva es... Me encanta cómo están simplemente descubriendo el juego. O sea, cómo uno tiene ni idea de cómo usar las cosas y así. ¿Se acuerdan? No sé, ¿se acuerdan hace poquito que decíamos? No, los jugadores nuevos van a arruinar el juego. No es cierto. Los jugadores que ya estábamos arruinamos el juego. Obviamente eso no pasa con toda la gente. Pero es un problema que... Obviamente haber hecho gratis el juego iba a traer. La gente ya estaba consciente de eso y todo. Pero sí me pareció un poquito feo que nosotros mismos. O sea, que los jugadores que ya estábamos aquí. Fuimos los que básicamente arruinamos el juego. Aquí puro amor y paz, oigan. Si ven a un jugador nuevo, no le arruinen su casa. Incluso donenle. Si pueden, donen a los jugadores nuevos. Ayúdenlos, no sé. Oriéntenlos. Porque si es un poquito difícil... Obviamente imagínense cuando nosotros empezamos a jugar. No creo que nos hubiera gustado que nos eliminaran nuestra casa, sinceramente. Miren esto. Poniendo en su lugar a los nuevos parte 7. Háganme la vida más fácil y ya no jueguen. Los jugadores que dicen eso, por favor, salganse del juego. Esto es lo que debemos hacer, oigan. Esto es lo que debemos hacer. Reconstruirles casas a los jugadores nuevos. De verdad, no entiendo si es mi computadora o es simplemente mi suerte. Pero, ¿están viendo lo que está pasando ahora mismo con mi mapa? Vamos ahora sí a analizar un poco el contador de jugadores de Bloxburg. Porque esto sí está bien interesante. Aquí se demuestra cómo haber hecho gratis el juego sin habernos dado algo más al Player Count de Bloxburg. Aquí hay una pequeña grafiquita. Vamos a analizar desde antes. Empecemos desde abril de este año. Como pueden ver, el contador era un poquito estable. O sea, estaba desde los 30.000 hasta los 60.000 a veces. 70.000 como en este punto, que era cuando sacan las actualizaciones. Yo creo que cuando hay picos muy altos es cuando sale algún tipo de actualización. Independientemente de lo que nos den. Obviamente es muy emocionante. La gente empieza a jugar. Entonces, ya cuando llega junio 15, obviamente hay un pico súper alto de nuevos jugadores. Que de hecho, déjenle pongo, de toda la vida. Bloxburg nunca había llegado a un pico tan alto como lo hizo cuando se hizo gratis el juego. Nunca, nunca, nunca había habido tantos jugadores activos en el juego al mismo tiempo. Lo máximo que fue, creo que fue de qué? 279.000. Y lo máximo sin haber hecho el juego gratis era de 218.000. ¿Y quién me está mandando mensaje? No hay una gran diferencia como que en eso, pero obviamente aquí se nota cuando hicieron gratis el juego. Un día después, más o menos sigue la cantidad de jugadores, pero empieza a caer. Empieza a caer para los 5 días, ya había menos jugadores. 6 días, mucho menos. Entonces empieza a caer, a lo mejor sube un poquito por las actualizaciones. Pero al día de hoy está muy similar. O sea, está muy parecida a la cantidad de jugadores, como pueden ver. A lo mejor el estándar ya no es de 30.000, sino de 50.000. Veo que no está bajando tanto, tanto, pero un millón de veces pudieron haber hecho esto más alto. Si hubieran metido una actualización más grande o algo. Porque, ¿qué vamos a hacer nosotros nada más con estos objetos? O sea, en una actualización de verano, obviamente nos vamos a aburrir. No hay muchas posibilidades de lo que podemos hacer con esto. Simplemente por la cantidad de objetos, porque no fue nada. O sea, a comparación de otras actualizaciones, esta cantidad de objetos es absolutamente nada. Entonces, obviamente la gente se empieza a aburrir, se empiezan a salir del juego. Y lo peor es que no hay una respuesta por parte de los desarrolladores, aún. Esperemos que pronto nos den algo más. Pero sí, o sea, el Player Count de Bloxburg es una manera súper sencilla de darte cuenta cómo el juego floppeó, de cierta manera, por esas actualizaciones. Esperemos que pueda empezar a subir un poquito más. Se supone, como les digo, que esta semana tenemos otra actualización nueva. Entonces, a ver cómo nos va. Definitivamente también ocupamos que Bloxburg empiece a comunicarnos un poco más de lo que va a pasar con el juego. De por qué nos han dado este tipo de actualizaciones muy cortos. ¿Va a haber una renovación del mapa pronto? No sé, son muchas preguntas que tenemos. Pero en general, esa es más o menos mi perspectiva que tengo sobre Bloxburg gratis. Y si pudo haber sido un fallo. Sinceramente no creo que haya sido como tal un fallo. Pero obviamente pudo haber funcionado mejor. Pudo haber funcionado mucho mejor. Vamos a ver qué pasa, les digo. Este video no lo hago mucho menos para, tipo, desmeritar al juego. Están haciendo las cosas muy bien, pero tienen que cambiar un poquito como la dirección. No sé qué opinan ustedes. Déjenme todas sus opiniones en los comentarios. Me interesa. Me haría mucho como que conocer y contrastar opiniones. Nada más no se peleen. Y pues sigan, espero que esta semana nos den una actualización. Y con esto dicho, los veré en el próximo. Bye.